Las constituciones han sido, son y serán durante mucho tiempo todavía, simples pedazos de papel. Seguiré preparándome para servirle mejor a los intereses de mi país. Cámara de militar a guerrillero. Largometraje documental escrito y dirigido por René Fortunato. Gran exhibición popular, sábado 22 de abril, 6.30 de la tarde, Parque Colón, Calle del Sol, Esquina Cuba, Santiago. Entrada gratis, no se lo pierda.